Vivo 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 fue cáustico el cambio de... Además porque entre otras cosas y lo decía así y hay que decirlo sin ningún tipo como de pudor ni de nada porque uno debe sentirse orgulloso de lo que tiene es que la música popular solamente existe en Colombia y de pronto existe música regional mexicana, todo, entonces cuando te sacan a una firma internacional se decide hacer el pop regional por Pipe Bueno Claro, hizo que ni siquiera fue la disquera sino fueron los medios de los países que visitaba, estaba en Venezuela, en Ecuador entonces cuando llegaba a estos países y yo decía que yo cantaba música popular no comprendían que era música popular porque de hecho pues pop es abreviación de popular, entonces había una confusión y alguna vez empezaron molestando los medios de comunicación de que me ubicaban como música regional mexicana pero que realmente el look pero con pinta de pop, de pop, exacto el look, los videos eran muy de la música pop y pues me denominaron cantante de música pop regional. Y la buena noticia así es que por fin, después de los dos meses y los dos meses y los dos meses por fin hoy podemos presentar pues este trabajo musical que se llama Infinito y que es el primero que Pipe Bueno el primero de muchos que hará Pipe Bueno con esta que es una de las más grandes disqueras a nivel mundial que es Universal Music cuéntanos entonces de Infinito Pipe, esto es ya un sueño hecho realidad pues mejor dicho. No, totalmente, feliz, feliz y desde el detalle del cover de la carátula estamos haciéndolo proyectando una imagen mucho más internacional de hecho pues el disco no solamente sale acá sale en Venezuela, sale en Ecuador vamos a estar en iTunes en diciembre a nivel mundial así que el colombiano y latino que vivía en Europa y no podía comprarlo pues ya se va a meter a la plataforma digital para descargarlo sin ningún problema y en el 2012 estaremos el disco en físico lo tendremos también en Estados Unidos y México que pues que son las plazas donde directamente vamos a atacar el año que viene que seguramente te va a ir supremamente bien porque esto también tiene como su aire ranchero, mexicano, despechado y eso los mexicanos que viven en Estados Unidos y todo lo van a aceptar como propio no, claro que sí de hecho pues de eso se trataba de crear música que tenga en esencia el sonido que es mexicano que es colombiano a su vez pero que definitivamente es la identidad original de Pipe Bueno y que aunque sea ese tipo de música para el mexicano va a ser propuesta o sea va a ser una propuesta musical no va a ser lo que siempre ha escuchado y pues vamos a marcar la diferencia que es donde siempre nos hemos caracterizado pero te va a ir bien o sea ya estás listo para todas las cosas buenas que vienen en tu vida claro no pues todo antes de que pasara pues todo lo estaba soñando lo estaba meditando porque pues yo creo que uno yo soy de los que creo que uno atrae las cosas que uno quiere entonces todo lo trabajaba con la mente y pues gracias a Dios se ha dado se van a enloquecer esas mexicanas contigo Pipe solo eso te digo o sea les digo pues llega este hombre a cantar esta música ya Pipe Pipe o sea eso no va a poder salir soy tuya Pipe pero por favor venga que es que las televidentes nuestras también están felices porque es que mañana hay almuerzo contigo claro que sí eso es bien importante pero como vamos a hacer entonces venga para que hagamos les demos una ayudita listo a ver tú donde naciste yo nací en Cali en Cali ah no en Pereira en Cali en Cali listo o sea que es caleño pero pues fue criado aquí fue criado aquí en Medellín entonces sí tú fuiste criado en Medellín cierto sí me dio me dio un ¿hasta qué edad viviste en Medellín? hasta hace dos años sí desde los cuantos hasta los cuantos viviste aquí eso no era lo que yo me fui yo nací en Cali a los cinco o seis años me fui me fui para Medellín como tal y estuve ya hasta hace dos años en Medellín bueno Pipe entonces para que sigamos ayudando para el almuerzo que tienen mañana contigo tus fans las del programa ¿cuántos trabajos musicales? contando este son dos son dos este es el segundo que es infinito ¿cierto? sí infinito ajá y el primero se llama Pipe Bueno Pipe Bueno tal cual no es ayuda ni nada ¿cierto? o sea acá no estamos haciendo trampa estamos ayudando a los trabajadores pongan atención porque esa relación con los fans con la gente que obviamente te tiene idealizado que uno te ve por los videos o va a tus conciertos y que de pronto te ven y no lo pueden creer que es en persona ni te quieren tocar besar autógrafos en sitios insospechados infinitos ¿cómo es? ¿cómo te la vas con los fans? no pues que esa es la alegría realmente de esta carrera si ellos no existieran pues no tendría sentido como tal pues la carrera musical de hecho es agradecerle a ellos porque pues uno es quien es por ellos obviamente ustedes que permiten que uno tenga contacto con ellos sin embargo también es hacerles caer en cuenta que uno no deja ser un ser humano común y corriente de que muchas veces es el cuadrito que hace magia el que estamos viendo acá y pues nada que uno también llora también le da radio uno también se pone alegre entonces es saber manejar eso la promoción es un momento de mucho cansancio de mucho desgaste físico entonces es normal que a veces estén agotados claro y además que es jugar la del payaso porque a veces uno tiene un problema a veces tengo un problema de momento y llega una fanática porque hay que tomarse una foto lo que pasa es que aprendí que muchas veces uno no sabe por qué ha pasado una persona lo que hizo durante el día o si ese era el plan del día para que se cruzara en ese momento a esa hora justo con uno y que sea de noticia para esta persona porque ¿qué pasa? lo que pasa es que uno como vive este panorama todos los días a uno se le hace paisaje en cierto momento y ahí es donde está el error porque para mí son fotos donde siempre llego al aeropuerto llego a un centro comercial pero para esa persona es esa vez que pasó conmigo entonces es recordar y valorar eso y ahí es donde uno saca la fuerza para poder estar siempre pues como dispuesto para con los fanáticos a todo esto aunque vuelvo y repito uno es ser humano y se cansa y puede tener momentos donde no te cojan como bien ni de buena te ha pasado y contentar a todo el mundo es muy difícil entonces eso lo tengo claro el brazo duele y la risa también y lo peor es que el que está acá yo se lo firmo y el que está atrás dice pues yo ya estuve acá ¿por qué no? entonces el último entonces viene este el que quedó ahí detrás dice yo ya casi que llegué ¿por qué no? y así entonces llega un momento en que ya me tengo que ir y el otro le dice no, se maneja un creído mañana también además del encuentro con nuestros televidentes ya en las horas de la tarde vas a tener un encuentro con todos tus fanáticos en un centro comercial sí, vamos a estar a las 4 de la tarde en el centro comercial la terminal del norte como tal vamos a llevar discos firmando autógrafos vamos a estar compartiendo con la gente lo importante es que que pasemos pues un buen momento recuerden 4 de la tarde y pues apoyar el talento nacional comprando el disco original porque no se puede valorizar el trabajo de tantos meses de días de trasnocho de canto corrija y vuelva y cante de músicos no hay nada más rico que uno poner el CD a todo y coger el librito pues para los que leen todavía la letrica pero coger con el que viene así con el CD y cantar una por una para mí eso es de lo mejor pues es Pipe Bueno nuestro invitado de hoy gracias Pipe mañana estaremos almorzando contigo ¿listo? seguro que sí corte el aplauso a comprar infinito entonces ya en las discotiendas de Pipe Bueno Pipe gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes los que quieran saber un poco más de mí me siguen en Twitter Pipe Bueno Music en Facebook facebook.com slash Pipe Bueno Fan somos más de 600 mil así que una cesta gran familia y eres tú hay veces el que escribe también hay veces no siempre soy yo eso me gusta claro me encanta que no tengas un montón de gente que escriba por ti y que no se le puede contestar a todo el mundo también porque imagínense somos 600 mil también la mano se cansa uno por uno sí decoración y receta más temas en las tres gracias